Autopista Conexión Norte es uno de los proyectos de cuarta generación que se ha convertido en un motor para la reactivación y dinámica de la economía del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. A la fecha se han generado más de 9.579 empleos, donde 4.040 pertenecen al área de influencia directa, lo cual ha contribuido al bienestar de dichas familias. En la unidad funcional 1, entre los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, se contemplan 58 kilómetros de calzada completamente nueva con 25 puentes. Con el proyecto se promoverá el desarrollo del turismo. Uniremos al centro de Colombia con la costa caribe, impulsando el comercio y el empleo de las regiones beneficiadas. Se integrará una mejor conexión entre las cabeceras municipales de Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia. Los usuarios de la vía se verán beneficiados porque tendrán una mejora en los tiempos de desplazamiento y transitarán por un corredor más seguro. La vía está diseñada para una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, lo cual ayudará a los usuarios en el ahorro de combustible y mejorará los tiempos de desplazamiento. La concesión Autopistas del Nordeste ratifica su compromiso con sus comunidades vecinas y por eso continuará trabajando para culminar el proyecto, cumpliendo a cabalidad con las medidas y protocolos de bioseguridad para garantizar la salud y el bienestar de todos.